Recuerdo aquel día en que la historia terminó Pero existía una llamada en que su juego siga yo Pero no quiero volver a un mundo de dolor He conocido un camino en donde encuentro paz y amor Ahora lo que yo anhelo, seguirte siempre mi salvador Porque me diste una nueva vida, nueva criatura ahora yo soy No sé cómo agradecerte lo que te hiciste a mi favor Es que tu amor es inigualable y no tiene comparación Agradezco que me hayan sacado de aquel mundo de dolor A ti yo seguiré fielmente agradecido de tu amor No sé cómo agradecerte lo que te hiciste a mi favor Es que tu amor es inigualable y no tiene comparación Agradezco que me hayan sacado de aquel mundo de dolor A ti yo seguiré fielmente agradecido de tu amor Es que es inmenso el amor de Dios y Lo que Él promete a tu vida a su tiempo lo va a cumplir Gracias por todo lo bueno padre Esto es Te agradezco Desde Venezuela, JD Music Tolmenares Music produciendo Controlando el sistema Controlando el sistema Enferences Posائiles Parece que a鏡bracht Acabelle Cuervo Que me ha dicho ốc T knit Y Que me ha dicho